El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad se formó en 1993 en Ávila. Por eso el escenario de su conmemoración será esta misma ciudad. Para hablar sobre el asunto se han reunido en Toledo los alcaldes de 5 de las 13 ciudades que lo conforman en nuestro país. Entre los alcaldes presentes en la capital castellano Manchega, una idea muy sólida. Este grupo se ha convertido en vital para ellos, porque la unión hace la fuerza. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad nos ha puesto, por decir, en el mapa. Hoy somos una ciudad turística, ya somos una ciudad de referencia, ya somos una ciudad donde el turista viene a hacer noche y lo toma como punto de salida. Antes el punto de salida era Madrid, Escorial, Toledo, la visita de la gente que se radicaba en Madrid. Hoy afortunadamente el punto de salida es Alcalá de Henares. Todo este esfuerzo no lo podríamos hacer de manera separada. Si cada una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España tuviéramos que abordar desde el punto de vista económico las acciones que nos permiten ser visibles en el exterior, probablemente sería imposible. Hemos logrado hacer una marca potente, única, respetada ya no sólo a nivel nacional sino internacional y eso nos ha situado en el mundo del turismo en un lugar de privilegio. Así lo reconocen todas las estancias, no sólo nacionales sino también las internacionales. Y esto se manifiesta en datos. El crecimiento del turismo en todas ellas ha sido muy notable. Un grupo que tiene claro que el discurso partidista no forma parte de su esencia ni sirve para cumplir sus objetivos. Hay un bien entendido muy claro de que aquí, se sea del partido que se sea, mantenemos unos mínimos comunes dominadores y unas relaciones institucionales siempre cordiales. Además de los actos de conmemoración que tendrán lugar en Ávila en el mes de noviembre, el grupo se volverá a reunir en Salamanca para aprobar un plan estratégico que incentive las acciones turísticas. Recuerden que en España la UNESCO reconoce como ciudades patrimonio de la humanidad a Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo, Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna, Ibiza, Tarragona y Mérida.